Mira que se viene, el Dani Yo sé que fue el primero en que te amé Que fue el primero en besarte Que fue el primero en hacerte El amor como nadie Él no podrá borrar esos recuerdos Que tú y yo solo sabemos Él no podrá hacerte feliz Porque no sabe nada de ti Él no podrá borrar esos recuerdos Que tú y yo solo sabemos Él no podrá hacerte feliz Porque no sabe nada de ti Yo sé que fue el primero en que te amé Que fue el primero en besarte Que fue el primero en hacerte El amor como nadie Mira que se viene El Dani Yo sé que fue el primero en que te amé Que fue el primero en besarte Que fue el primero en hacerte El amor como nadie Que fue el primero en que te amé Que fue el primero en besarte Que fue el primero en hacerte El amor como nadie Él no podrá borrar esos recuerdos Que tú y yo solo sabemos Él no podrá hacerte feliz Porque no sabe nada de mí Él no podrá borrar esos recuerdos Que tú y yo solo sabemos Él no podrá hacerte feliz Porque no sabe nada de mí Que fue el primero en que te amé Que fue el primero en besarte Que fue el primero en hacerte Y amar como nadie ¡Ey! ¡Dani! Dime que se viene ¡Ey! ¡Dani! ¡Cumbre!